Hola estudiantes, hoy en español vamos a hablar acerca del tema familia de palabras, ¿listo? Entonces dice aquí, las palabras también tienen sus familias, así como nosotros tenemos padres, hermanos, tíos y primos. Si ustedes se preguntarán, ¿cómo así familia de palabras? Bueno, vamos aquí a profundizar un poco más sobre el tema. De una palabra se conforman otras, las cuales inician igual a esta parte se le llama raíz. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la palabra floristería y miramos que la palabra raíz es flor. Es decir, que la familia de palabras de flor desencadenan otras palabras. Entonces vamos a ir acá al siguiente ejemplo. Dice, formando un grupo de palabras de la misma familia. Se parece en su escritura y significado. Entonces dice acá, familia de palabras de flor, floristería, florero, florista. Cuando dice, se parece en su escritura es porque todas se inician con la raíz que es flor. Y se parece en su significado porque floristería es el lugar donde venden flores. El florero es aquel recipiente donde ubicamos flores. Y florista es aquella persona que se encarga de hacer los arreglos florales. Entonces, todos sus significados se dan relacionados a la palabra flor. Bueno, vamos a hacer una serie de ejercicios. Por ejemplo, la familia de palabra de niños, de niño es niñera, niña, niñez. De niñera, pues persona que cuida aquel bebé, niña, que es lo opuesto a niño. Y niñez, que se hace referencia a aquella etapa. Entonces nos damos de cuenta que todas inician de la misma manera y se relacionan en sí. Otra familia de palabras, por ejemplo, leche. Entonces, ¿qué familia de palabras puedo formar de leche? Lechero, aquella persona que vende la leche. Lechería, lugar donde puedan tratar la leche. Y lechera, aquella que sale de la leche, que es dulcecita, que la utilizamos para la ensalada de frutas. ¿Listo? Vamos con otro ejemplo. Mar. Entonces, ¿qué familia de palabras puedo sacar de mar? Marina, ¿cierto? Marinera, marea. Entonces, marina, que es el grupo que se conforma por hombres que se dedican a trabajar en el mar. Marinera y marea. Bueno, vamos con caballo. ¿Qué palabras puedo desencadenar de familia de palabras de caballo? Caballero, caballería, caballeriza. Entonces, nos damos de cuenta que todas se relacionan con la palabra caballo. Fruta. Frutería, frutero, frutera. Entonces, ahí nos damos de cuenta que hay otras palabras que pueden desencadenar de la palabra de fruta y tienen también un igual significado. Pan. Panadería, panadero, panecillo. Entonces, panadería, lugar donde venden el pan, panadero, la persona encargada de realizar el pan. Y panecillo, pues ya es un pan pequeño, ¿cierto? Entonces, son como las familias de palabras que se desencadenan de la palabra pan. Y nos fijamos que todas inician con pan. ¿Listo, niños? Es un tema muy, muy fácil. Entonces, los invito a que hagan las actividades que tenemos propuestas. Muchas gracias.